... ...se está viendo, estamos celebrando y siempre con el éxito asegurado... ...por el ímpetu, la jovialidad y sobre todo la actitud infantil... ...que es la que nos motiva para realizar este evento de seguridad vial en Linares... ...que es ya la cuarta edición... ...se está celebrando lo que es la fase final... ...luego habrá una fase provincial... ...y después precisamente este año ya tenemos un campeonato nacional... ...se está haciendo un esfuerzo enorme que nos satisface... ...que creo que es algo que merece la pena... ...y aunque es ingrato trabajar en la prevención... ...porque no se sabe exactamente, es decir, no puedes cuantificar... ...lo que no ocurre, lo que se ha evitado... ...pero sí estamos seguros de que esta formación que reciben los niños en Linares... ...a nivel de sexto... ...precisamente porque son las edades que intelectualmente... ...ya asume una serie de conocimientos... ...que van a ser una formación preventiva para su vida adulta posterior... ...y sobre todo también en esta edad infantil... ...con su primera, con las bicicletas... ...después con las motos, después cuando sean conductores... ...y sobre todo la formación peatonal... ...y que sirva también para refrescárselo... ...a los padres, ¿no?... ...y a los usuarios, a los adultos... ...a los que acompañan en los vehículos, en los desplazamientos... ...para nosotros es algo tan primordial... ...que incluso nos estamos pensando... ...de hecho hemos llegado a... ...en un proyecto ambicioso, a esa fase nacional... ...en que esperamos que vengan entre 12 y 13 comunidades españolas... ...14 aproximadamente... ...y que bueno, de alguna manera... ...pues es un evento que... ...que es un orgullo para Linares... ...y sobre todo porque todo lo que se trabaje con los... ...con los niños... ...no cae en sacos rotos... ...sino todo lo contrario, queremos... ...formar peatones y conductores para el futuro... ...pero sobre todo queremos velar por su propia... ...su propia seguridad".